Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un colito así en el ba y no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Le hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un colito así en el ba y no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Le hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Tengo los videos y eso que grabábamos Casi que ni creo, no bien que la pasábamos Cuando a Capela lo hacíamos en el baño Nosotros con la vela que nos dieran ningún plan Y ahora que no estamos juntos al que menos este caño Si yo te he mejor no te va a meter engaños No puedo negar que tus hechos no extrañen Pero tu amor me hizo mucho daño No, tatatá, tatatá, tatatá Va para tu casa y a veces no estabas No, tatatá, 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 tatatá No, tatatá, 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 tatatá Ey, Dios mío, qué rico Ey, Dios mío, qué rico Él me jaló y me dijo ven pa' atrás Yo le dije lento y me hizo va Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo va Él invitó a salir a bailar Un perejito de ese veneno mal Cuando me fui él me mandó a juzgar Y yo no pude no, decirle que no Déjalo a él Y jugar al último que se pueda venir Déjalo a él No quiero tragarle a tu perfume, baby En un hueco viendo la lluvia caer Oh, oh, oh Compraciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Estamos repitiendo que así el amanecer Oh, oh, oh Compraciéndonos al mismo tiempo Amándonos al mismo tiempo, eh Bebecita, qué rico tu perfume Hueles al amor de mi vida ¿Qué onda que esconder? Me ha dicho que amé Me gusta cuando te virás Voy a dejar que coge tú todas las posiciones Yo me cargo de las moñas y a las prisiones Yo soy tú que me ayudas con las decisiones Que nos fuimos a copiar aunque traje condones No te veo Que te la estoy comiendo, no lo creo Pa' calentarla, la trateo Ay, rico huele en mis dedos Y como moja en la cama Es que yo viene de Marte Solo quiero darte Hasta por la mañana es que te tengo ganas Ay, 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 ay Cuando me abrigo encima no perdones Hasta que yo te diga No pa' llenar No te me quites Ya, baby, cari Wow Azules son las luces Le das palas contra la pared Solo con pensarla A su bandilla te va a morir Yo tomo, tomo, tomo Y siempre me quedo con ser De ti En tu cuerpo Veando la lluvia a coger Oh Cumplaciéndonos al mismo tiempo Vamándonos al mismo tiempo Cómo tiene que ser Que estamos refletiendo Que así va amanecer Oh Cumplaciéndonos al mismo tiempo Vamándonos al mismo tiempo, eh Y solo recortando un momento Y Yo lo viví querido Eléctomo bien sudadito Tu bellaquera necesito Una vez que está en mi nombre En tu cuerpo queda inscrito Y vamos a comerlo Que le cae un guito Mi boca corre ¿Quién le pasito? Vuelto del cuarto Se escuchan los gritos Mami El placer no va a parar Matías DJ Matías DJ